hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de walgnes donde les estaré compartiendo maravillosas ofertas que tenemos vigentes esta semana utilizando sólo cupones digitales como siempre les invito que si son nuevos por aquí en el canal les invito a que se suscriban es completamente gratis y si es que le gusta este vídeo no olvide dejar su dedito arriba y bueno les comento que el día de hoy nos vamos a estar haciendo ofertas buenísimas que nos van a quedar a centavos y lo mejor es que son sólo con cupones digitales estas ofertas ustedes las van a poder realizar hasta el día sábado 2 de diciembre así que todavía tenemos tiempo para poder aprovechar ya que estamos apenas a día martes tenemos todo el resto de la semana para que se puedan realizar estas ofertas nada más que si son ofertas muy calientes pues ustedes ya saben que van a volar los productos así que vamos a comenzar con la primera y esta oferta no está marcada en la tienda no sé qué pasó con esta oferta pero por aquí se las voy a estar compartiendo y por aquí le vamos a dar mil gracias a cupones y más tips porque ella nos estuvo dejando saber que estos productos que son los palitos de 4 dólares y también las pastas están en promoción a gasta 12 recibe 6 dólares en una catalina y son los productos de 4 dólares y como pueden ver ustedes aquí en la tienda no están marcados los productos yo tampoco los estuve encontrando en los deals a menos que vayamos a buscar de los que están al mes pero aquí no están marcados son estos de 4 dólares cuando gastamos 12 vamos a recibir 6 dólares en una catalina lo mejor de todos que tenemos cupón digital de 5 en 3 productos así que vamos a hacer la matemática 3 por 4 serían 12 dólares menos 5 dólares de cupón digital toca pagar 7 aquí ustedes pueden utilizar puntos para pagar esta compra pero vamos a recibir 6 dólares en una catalina al final nos van a quedar a tan solo un dólar los tres productos que la verdad se me hace un buen precio para poder aprovechar si ustedes no quieren estos productos pueden llevarse los palitos pero estuve buscando por ahí los cepillos y aquí en esta tienda no encontré cepillos con precio en especial de 4 dólares así que yo creo que solo son los palitos y las pastas también estaremos aprovechando esta oferta maravillosa que tenemos en los productos de thai oxy y son los productos de ken yo les he dejado saber que esos son productos de muy buen tamaño y esta semana están con precio en especial a 9.99 cada uno comprados recibe 5 dólares en un registre reward que es una catalina ustedes ya saben que un papelito de esos que puedes utilizar en tu siguiente compra viene siendo una catalina así que vamos a agarrar dos productos la verdad que en mi tienda ya no quedan de los thai oxy pero si ustedes se encuentran la verdad se me hace una buenísima oferta pero como aquí en mi tienda ya no quedan de estos thai oxy voy a completar mi compra agarrando un producto de gain aquí califican los gamelins y también el gain líquido yo voy a estar agarrando un botellón de estos porque estos son los que traen 88 onzas voy a ver si me llevo ese de aroma moradito o si no yo creo que mejor me voy a estar agarrando el otro es que este huele muy rico pero la verdad el azulito huele muy bien así que me voy a agarrar un thai oxy y un gain porque ya no hay más thai oxy no que mi plan era llevarme dos thai a 9.99 pero no pasa nada por aquí vamos a estar agregando los dos productos en los dos se nos hacen 19 dólares y 98 centavos no tenemos cupones para estos productos es lo único que no hay cupones toca pagar 19.98 aquí pueden utilizar puntos o pueden utilizar catalinas como ustedes quieran pero vamos a recibir 5 dólares en un registre rigor al final estos productos nos van a quedar a 14.98 o tan solo 7 dólares y 49 centavos cada uno no se me hace mal precio la verdad para jabón si ustedes necesitan esta semana se me hace muy buena oferta agarrar estos productos y si es que prefieren llevárselos que están a 4 por 10 también pueden hacerlo y son ofertas que se pueden pagar con puntos o también pueden rolar sus catalinas y por aquí rapidito les voy a estar compartiendo también esta oferta que tenemos vigente en los productos de swiffer estos están con precio en especial a 5.49 compra 4 recibe 5 en un registre rigor tampoco tenemos cupones para estos productos pero si ustedes necesitan llevar estos productos de swiffer que son los refeo de los sacudidores están quedando a muy buen precio y también esta oferta ustedes pueden pagarla con puntos o pueden rolar catalinas recuérdense que en estos productos de 5.49 no hay límite de oferta nada más que los cupones digitales y sólo se pueden utilizar una vez pero en este caso no tenemos cupones así que ustedes se pueden hacer la oferta las veces que quieran pero por aquí vamos a estar aprovechando esta otra oferta que son los productos de l'oreal que son los champú y los acondicionadores esta semana no nos están regresando nada simplemente están a precio regular a 5.49 bueno es el más económico que hay que es el champú y el acondicionador pero tenemos un mega descuento tenemos cupón digital de 4 dólares en dos productos de l'oreal más aparte tenemos un descuento de my walgreens de 3 dólares para estos champú así que vamos a estar agarrando dos al precio de 5.49 y por aquí en los dos se nos hace en total de 10 dólares y 98 centavos tenemos un descuento de parte de my walgreens que viene siendo un cupón de la tienda de tres en dos ese descuento lo vamos a hacer instantáneamente ya que si se hacen alguna compra de gasta este descuento les va a afectar a la hora de llegar a su total entonces lo vamos a descontar antes después de ese descuento de 3 baja nuestro total a 7.98 tenemos cupón digital de 4 dólares en dos después de este cupón toca pagar 3.98 o un dólar y 99 centavos por cada producto que no se me hace mal precio pero por aquí este les voy a estar combinando esta oferta porque voy a estar utilizando un perc de gasta 40 y recibe 9 dólares en walgreens cash como pueden ver esta semana no tenemos perc digitales ya que el perc que tenemos de gasta 40 recibe 10 en puntos ese perc nada más aplica para compras en línea no califica compras en la tienda así que tengan cuidado por aquí yo nada más estaré utilizando un perc de gasta 40 de papel y me regresan 9 en walgreens cash así que estaremos haciendo una sola transacción para poder utilizar este perc de gasta y por aquí como me faltan unos centavitos voy a estar agregando este chocolatito de almond hoy la verdad no los he probado y yo les he dicho que no soy fanática del chocolate pero voy a estarlo agregando para llegar al monto de 40 dólares y nada más está a un precio en especial de un dólar así que lo vamos a estar aprovechando así que por aquí les voy a estar haciendo la matemática rapidito en total se nos hacen 43 dólares y 96 centavos recuerden que el descuento instantáneo de los productos de l'oreal que son 3 dólares en dos que es un descuento de la tienda hay que descontarlo mucho antes así que descontamos esos 3 dólares después de ese descuento nuestro total baja a 40 dólares y 96 centavos tenemos nada más el cupón de 5 dólares en los productos de cres y el cupón de 4 dólares para los productos de l'oreal el vive así que en cupones sería un total de 9 dólares después de eso toca pagar 31 dólares y 96 centavos por aquí estaré rolando algunas catalinas para no pagar mucho de la bolsa pero lo que vamos a recibir va a ser 9 dólares en puntos por el perk de gastas 40 nos regresan 9 vamos a recibir 5 en una catalina por los productos de thai y gain y también estaremos recibiendo 6 dólares en una catalina por los palitos estos que estamos llevando de cres así que en total vamos a recibir 20 dólares contando los puntos y las catalinas al final esta compra nos va a quedar por 11 dólares y 96 centavos o un dólar y 70 centavos por producto que la verdad se me hace un súper precio y bueno ahora sí vámonos a pagar a ver cómo nos fue por aquí les estaré mostrando mi recibo por ahí están todos los productos también ahí está el chocolate de un dólar que estuve agregando ahí están los cupones entregué dos catalinas de 5 dólares al final pagué 20 dólares y 96 centavos pero por aquí les voy a mostrar mi recibo aquí estuve recibiendo mis 9 dólares en puntos ahí está lo de mi perk de papel que entregué como ven el perk digital no lo están dando porque nada más son compras en línea pero también estuve recibiendo mis catalinas por las compras la verdad si están funcionando muy bien las ofertas aquí está mi catalina de 5 dólares por los productos de gain y el detalle simple y también estuve recibiendo la catalina de 6 ay ya se me cayó la catalina de 6 dólares por los productos que son los de cres los palitos si ustedes no quieren palito lleven pasta pero la verdad yo creo que son mejor los palitos como quiera nos están quedando a 3 por un dólar así solitos y se me hace muy buena oferta y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy gracias por haberme acompañado hasta el final espero y aprovechen estas buenísimas ofertas que tenemos en walgreens que tengan un bonito y bendecido día y nos vemos en un próximo vídeo adiós